Cielo A volver nadie lo supo Si había que creer ella no pudo Hizo de sus pies algún milagro Se fue, se fue Si había que ocultar algún pecado Si había que volver a lo sagrado Si el error fue amar sin ser amado Se fue, se fue ¿Quién la va a salvar? De esta soledad Si al parar de andar La inunda el mar ¿Quién la va a salvar? Dejó de soñar con ir al norte Quiso desacer su ideal del sur Quien trae en el pecho una tormenta No cambia su cruz ¿Quién la va a salvar? 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 El viento silente de rojo azafrán De otoños nacidos carentes de mal Regresas tranquilo de azul y de azar Al ver que en tus ojos la gente se va De un lado al otro sin irte a buscar Y guardas tranquilo tu afán de gritar Y enciendes cansado tu pena lunar Al ver que en tus ojos la gente se va Ah, 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 ah Ah, 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 ah Luna celeste 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 Tu baila miel Tu baila miel Cubre mi alma Porque ya no vuelves más Y el cielo se ha vuelto esas cartas Que ya no te puedo enviar Milano sería olvidar Milano sería olvidar Milano yo La, 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 la. De luna se escobre mi alma ¿Por qué ya no puedo amar? Quis entre mis labios guardarte cual secreto Cual brevísimo y discreto afán de amar Supe que en tu risa la brisa era otra cosa Otra forma de nombrar las mariposas Y todo mal está bien Y todo mal está bien Dentro de mis ojos avista ya la nube Del misterio insoportable que te cubre Son los que vayan a esperar algún indicio De que en ti algo se consuela ¿Por qué existo? I don't know my time Yeah I don't know my time Yeah Yeah No 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 Tiene who No 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 De mis ojos habita y a la nube del misterio insoportable que te cubre. Son los que vayan a esperar algún indicio de que en ti algo se consuela porque existo. A veces siento que el río no está. Y he visto flores morir donde caer. Y el mismo viento le miente al mar. Con besos yendo de agua y sal. 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 Con besos mil caminos de siglos de ser. Y el mismo suelo repienta en mi piel. Canciones viejas de amores sin fe. Con besos yendo de agua y sal. Con besos yendo de agua y sal. ¡Gracias! 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 Para mirar de frente entre minas de cristal Sueño que entre la gente no haya más que libertad Vivo invocando al viento y el olvido me hace mal Entre el rumor de estrellas es la luz la que vendrá Música Para salvar destinos y caminos hacia el mar Canto porque no puedo con las ganas de gritar Muero por cada muerto y en cada risa he de sanar Entre amarguras y necias la alegría sabe a sal Música Vivo del viento desde el suspiro subió hacia el mar Música Pierdo el aliento de ver lo que en tus manos es amar Música Vivo del viento desde el suspiro subió hacia el mar Música Pierdo el viento desde el suspiro subió hacia el mar Música Los días se me van deshaciendo Música 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 Los días se me van deshaciendo Abajo de la lengua y al centro Y busco un poquitito de calma Música Pa' ver si lo que canto me salva De adioses y pena Música Música Y como quien predice el derrumbe, en cada corazón me hago nombre. Iguana, dos colores de fases y flores. Iguana, dos colores de fases. 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 Iguana, dos colores. Iguana, dos colores de fases. 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 Iguana, dos colores. Iguana, dos colores de fases. Iguana, dos colores. Iguana, dos colores de fases. 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 Gracias. 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 Gracias.